¡Sagra la pastora, rociera! ¡Rocío, rocío, rocío! Y ya no sigo, evojo tu presencia Y cuando canto, un otro me engordaña Y ya no siento el corazón de tu ausencia ¡Rocío! Y ya no tengo, ni pena ni tristeza Y me levanto, porque cada mañana El aire se me hace con la fea ¡Rocío, rocío, 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 rocío ¡Viva! 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 El mandado de San Antonio No sé si estará la mandada de... El mandado de San Antonio 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 Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. 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 Pepe, Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Homón! ¡Ahí están los armados, manos! ¡Venga! todos iguales todos iguales todos iguales para que la vean mijo a ver un poquito yo creo que sí ahí está ahí está ahí está ahí está venga, vámonos vámonos a los hombros cuidado venga la cabeza del cielo la cabeza del cielo la cabeza del cielo que me da una consejo no me tocan las camisas que me roban mi vida no me tocan las camisas que me roban mi vida que me da una consejo que me diga en la pascola que me diga a mi hijo que me diga a mi hijo ¡Viva la gente, Rocío! ¡Viva! 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 ¡Viva!